¿Dónde fue que te paraste ahora? ¿Qué es lo que tú vas a comprar? Manito, dime, dime. Que nos pagó la vuelta de los 15 pesos. Pero... Sí, te ha prendido, te ha prendido. La pregunta es el millón de dólares. Tú dijiste algo, ¿ahora qué es lo que tú vas a comprar? Yo voy a comprar los famosos cojones. Ah, pues ya sabemos qué es lo que es entonces. Es un pica-pollito heavy que tú te vas a comer, ¿verdad? Pues vamos allá. Este tipo cree que es sabio. Y me trajo para acá, para pica-pollo joa. Y ya de loco, tú sabes, que se nos canceló, se nos apagó el hacho, la cosa, míralo allá donde él bajó. Sí a su cocote, porque él cree que él es tigre. Pero déjame yo caerle atrás. ¿My friend? Sí, lo cocote, ¿dónde está? Eh, señores, estamos en pica-pollo joa. Muy conocido aquí en Lomina. Pero ríete, por lo menos, porque ahora sí. Muy conocido aquí en Lomina. ¿Dónde está el cocote? Pregunta por tu cocote. Sí, no hay cocote. Ah, no hay cocote. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Horita? ¿Es como a qué hora? ¿A qué hora es que se le llama la tarde? Cuando viene mucho pollo. Ay, 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 ay. Dámelo un gusto. Señores, este es el mejor pica-pollo por aquí de Lomina. Lo último de un miembro. Pero lo último. ¿Cómo cuánta gente viene aquí por día? ¿Qué pila el tío? Él dice que no sabe con nada. Ellos tienen aquí papas fritas, tortones, pica-pollo. Vamos a sentarnos para ver qué vamos a pedir. Pues, así me gusta. Ay, no, que tengo contra luz. Ahora sí. Ahí, sí, claro. Dime de esto, papá. Estamos en pica-pollo joa. Ajá, por aquí. En un día festivo lo pueden encontrar. Ok. La gente, suerte que vinimos temprano. A las 12. Ah. Le da como tres vueltas, esto. Al negocio. Demasiado, demasiado. No, duro. Y qué fue lo que más... Y qué fue lo que tú pediste? Bárbaro, en verdad me duele que no haya cocoté duro aquí. Muy duro. Y qué más aparte del cocoté ellos tienen así como ese tipo de vainita. ¿Tiene la pitrafita? ¿Nata? La pitrafita, como el culillito del cosa, del... Del... Tiene que manejar. Del pollo. Tú sabes. Tiene que manejar porque todo va para el cubre. No, no hay nada. Ellos lo saben que es lo que es. No, no hay nada. Pero eso es lo que es. Sí, eso es lo que yo te explico. Él no lo dio pues para no dejarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la grasa en la comida? ¿La grasa? Sí, la grasa en la comida. ¿Qué es lo que hace? No, sé qué en el paladar. Mmm. Ok. Eso lo que hace mucho la gente. Y te deja la boca verdullosita con brillar la brilla y de todo. Es bien. Abrota. Pero ven que tú vas a comer la pizza. Vamos a ver cómo vamos a picar esto ahora porque imagínense. Yo tengo la cámara ahora y va a ser un poco complicado yo puedo comer. Un pollito crunchy, así de pica pollo. O a mi hermano se lo puede conseguir. Música 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 Señores, vamos a ver los crunchies. Música Que está neta linda. Música Música Vamos, ahí está cogiendo. Un agüito, ¿tú quieres? Agua planeta azul, refrescantemente refrescante, esto es lo que voy a dar, voy a dar el contón, y con estos calores, monstruo, pero yo aquí preguntándome, ¿tú no tienes la boca brillosa ya ni nada, y yo estoy buscando el platico, a ver, hice un adagio, madriga llena, corazón contento, y entonces, la motorruta, termino aquí, pero seguimos, no olvides de seguir acudiciando a redes, para que sepan de comento, comente, de like y comparta.